En la vista de nuestro mundo somos los padres de nuestro pueblo Si, a mi también me gusta porque en ellos se canta la pura verdad Pues por los pueblos, vale, ahí va Soy el jefe de jefe señores Me respetan a todos niveles Mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua También sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Gracias 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 Como el águila en vuelo Como la fiera en celo Desafiando fronteras Defendiendo el honor He pasado la vida Explorando otras tierras Para darle a mis hijos Un mañana mejor Si la muerte me alcanza En su loca carrera Envuelto en mi bandera Que me lleven allá Que me canten el himno De mi patria diez meses O me muero dos veces Si me entierran acá De paisano a paisano De paisano a paisano Del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar No nos pueden domar De paisano a paisano Del hermano al hermano Este hombre es llorar Como duele la patria Cuando llora mi raza Canto internacional De paisano a paisano Antes de seguir cantando Yo le pregunto al patrón ¿Quién recoge la cosecha? ¿Quién trabaja en la limpieza Hoteles y restaurantes? ¿Y quién se mata Trabajando en construcción? Mientras el patrón regaña Tejiendo la pelaraña En su lujosa mansión Muchas veces ni nos pagan Para que sane la llaga Como sale envenenada Nos echan la inmigración Si con mi canto pudiera Derrumbaría las fronteras Para que el mundo viviera Con una sola bandera En una misma nación De paisano a paisano Del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano Del hermano al hermano Ese hombre es llorar ¿Cómo duele la patria Cuando llora mi raza Canto internacional? ¡Gracias! 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 Mejor te quedas En tu casa A descansar Porque te compran Como si fuera un rescate Y después ni cacahuates Les vas a poder comprar No se te ocula Invitarles unos tacos Porque mueres De un infarto A la hora De pagar Si por desgracia Si por desgracia Te pegará una jaqueca Y de emergencia Te llevan al hospital Mejor te pegan Un balazo en la cabeza Es mejor que ver La cuenta Que les tienes que pagar Yo te lo juro Te lo digo sin mentiras Que en el resto de tu vida Tú te la vas a acabar En la inflación Sí, sí En la inflación No, no Mi abuelo nunca se quejó De la inflación En la inflación Sí, sí En la inflación No, no Solo nos falta Un par de cuernos De pilón Y cuando te casas, Lupe Que Dios te guarde Si te toca ser padrino De alguna boda Un chamaco va a pisar Porque te piden Que cooperes con el vino El salón y la comida Y un conjunto regular Y eso no es nada Porque falta la madrina Que quiere una limosina Para no quedar tan mal Si tus parientes Te llegaran de visita No les demuestres Que lo quiere De verdad Porque se quedan Todo el año Y no se aguentan Y tus hijos Sin cobijas Hechos bol en el sofá Nunca preguntan Que si pueden ir al baño Se meten como rebaño Y ahí empiezan A cantar Si tú acostumbras Hacen fiestas En tu casa Con unos guardias Aunque sea de vecindad Que no te pase Lo que le pasó A mi hermana Que le robaron La cama El reloj Y el celular A mi cuñado Algo le pasó Hace un año Hoy camina Muy extraño Porque no hay Seguridad De la inflación Sí, sí De la inflación No, no Mi abuelo Nunca se quejó De la inflación De la inflación Sí, sí De la inflación No, no Solo nos falta Un par de cuernos De filo Bailando Y cantando Compadre Siendo Subida La inflación Subida 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 Subida